Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día sábado 18 de noviembre. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Les saluda y le da la más cordial bienvenida a su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Hoy iniciamos nuestra lección número 8 y el título general para esta semana es Misión en favor de los necesitados. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Señor por sus bendiciones, gracias porque nos acompaña en todo momento. Señor nuestro, oyemos de abrir su palabra. Sin embargo, deseamos invocar su santa presencia en nuestras vidas y sea usted quien nos guíe en este camino, en este camino que nos lleva a la vida eterna. Imploramos su bendición y compañía en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 25 versículo 40. Y el Rey les dirá, les aseguro, cuando hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Lucas 5.17 ofrece muchas ilustraciones de cómo Dios ayuda a los necesitados. A veces Dios utiliza a otros para ayudarnos a nosotros o nos usa a nosotros para ayudar a los demás. Al ayudar a los necesitados estamos ejemplificando de forma práctica el ministerio de Jesucristo. En ocasiones es fácil saber quién necesita ayuda, otras veces se hace difícil saberlo. En cualquier situación somos llamados a ser ayudantes de Dios en favor de todos los necesitados, sin importar su origen. La Biblia nos anima a acercarnos a los desconocidos y a ganarnos su confianza. Podremos descubrir mejores maneras de ayudarlos a encontrar a Jesús. En la lección de esta semana nuestra temática, misión en favor de los necesitados, muestra que Dios tiene un plan para alcanzar a los necesitados de diversas maneras. Sus necesidades podrían ser físicas, emocionales, económicas o incluso sociales. Es decir, algunos pueden considerarse marginados de su comunidad o familia. Cualquiera que sea la necesidad, debemos estar dispuestos a hacer lo posible para ayudar. Esta es una parte central de lo que significa ser cristiano, de lo que debe incluir la misión. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. La esperanza de mi corazón La esperanza Es la venida del Señor 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 Es la venida del Señor